Vamos a combinar un montón de sabores para crear el adobo perfecto con el que vamos a marinar estos pedazones de carne, que se van a llevar varias horas en el asador, mientras preparamos una salsita picosita para disfrutar el exquisito resultado. Abro en paso que viene un recipiente con agua ardiendo, donde vamos a colocar 4 chiles guajillo, 2 chiles ancho, 5 chiles de árbol y un tomate. Lo que buscamos es que el chile quede hidratado y suave, al mismo tiempo con el calor del agua hará que sea más fácil retirarle la piel al tomate. De mientras, aprovecho para pelar unos 8 dientes medianos de ajo y vamos pasándolo todo a la licuadora, junto con los chiles ya hidratados. Al tomate aquí nada más le vamos a retirar la piel, que ya sale muy fácil y así va a ser más sencillo a la hora de colar todo el adobo. Agregamos un par de cucharadas de comino entero, la misma cantidad de pimienta negra y unas hojitas de laurel. También van para adentro 3 clavos de olor y un puñito de orégano seco junto con un cuarto de taza de vinagre. Media cebolla va para el vaso, un cuarto de varita de canela que aporta buen sabor, junto con el jugo de una naranja. Sal de mar abundante para el adobo. Y licuamos muy bien todos los ingredientes. Si ves la mezcla muy espesa, agrégale un poco del agua donde hirvieron los chiles. Y un poquito también más de vinagre para que se pueda licuar con facilidad. Eso. El adobo ya está listo. Y ahora lo vamos a colar para retirarle las fibras de los chiles y sus semillas. Así nos quedamos únicamente con el sabor y retiramos cualquier textura no deseada en el adobo. Que mira, si se quita una cantidad considerable de materia. Este es el resultado. Una chulada de adobo para marinar la carne. Y hablando de carne, mira nomás lo que tengo aquí. 5 kilos de espaldilla de cerdo. Esto también se le conoce como Boston Butter. Que los que estén familiarizados con los temas de ahumado van a saber que de aquí, de esta pieza de carne, es de donde se obtiene el famoso pulled pork. Viene siendo el hombro del cerdo. Unas piezas de carne que provienen de encima de las patas delanteras del animal. Por supuesto, es una carne con bastante sabor. Regularmente viene con hueso, pero estas piezas las conseguí ya sin el hueso. Después de retirar el exceso de la humedad, vamos a salar los trozos de carne con sal molida. La que estoy usando es sal rosa. Y de aquí, vamos a pasar a sellar la carne en el asador. En el iniciador de fuego, tengo media bolsa de carbón ya encendido que voy a colocar por un costado. Cuando ya esté bien encendido, vamos a sellar aquí las piezas de carne a fuego directo. Ahora sí papá, a chillar. A colocar la carne a una temperatura alta, que además de agarrar las marcas de la parrilla, nos va a servir para conservar los jugos adentro de la carne. Para esta preparación no es fundamental este paso. Lo puedes omitir y obtener casi el mismo resultado. Pero pues ya me conoces, a mí me encanta echar humo. Y es que a la hora de hacer barbacoa, casi siempre queda de lado ese tema del asado. Al sellar la carne, nos vamos a quitar esa espinita y también le aportamos un extra de sabor, además de un marcado precioso. La carne está lista, pero continuamos tatemando. En esta ocasión, siguen las hojas de plátano para que se suavicen y suelten su sabor. Cuando las hojas están suavecitas, como dijo aquel, ahora sí, aquí viene lo mero bueno. En esta bandeja de aluminio vamos a armar todo el cotorreo. Así que con las hojas de plátano ya suavecitas, hacemos primero una cama. Es aquí donde vamos a acomodar los pedazones de carne que ya sellamos. La hoja de plátano, más que aportar sabor, nos va a ayudar a conservar la humedad en la primer parte de la cocción. Entonces, bañamos los trozos de carne con el adobo que preparamos con la mezcla de chiles. ¡Ah! ¡Qué bonito es lo bonito! Para añadir más humedad, agregamos un poquito de cerveza al recipiente. Ahora sí, a tapar por encima cubriendo todos los pedazos de carne. Y si necesitas más hoja de plátano, acomodala encima para que todo quede bien cubierto. Después, sellamos el recipiente con un par de capas de aluminio para evitar que salga la humedad en las primeras horas de cocción. ¡Listo! Va para el asado. Agregamos la otra media bolsa que son como 2 kilos y medio de carbón y dejamos las ventilas abiertas por la mitad para controlar la entrada de oxígeno en el asador. Y con esto vamos a controlar la temperatura, la combustión y prolongar la vida útil del carbón. Buscando conservar una temperatura que oscila entre los 200 y 250 grados centígrados. Mientras, voy a trabajar una salsita para acompañar lo que salga más adelante con unos 10 tomatillos verdes, 4 dientes de ajo, un tomate, un cuarto de cebolla y 5 chiles de árbol. Esto se hierve en agua por unos 10 o 12 minutos y va para la licuadora. Le agregamos sal de mar al gusto junto con un poquito del agua donde hirvió. ¿Y quién te pegó, mi rey? Tremenda salsita que salió, pero todavía no acabamos. Esto lleva apenas una hora, pero la temperatura sigue estable en los 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit. Todo bien. Todavía no acabamos con la salsa, nomás dejé que se templara un poquito porque estaba muy caliente. Así que para continuar, picamos un poñito de cilantro fresco, cortamos un par de limoncitos y media cebolla en cuadros muy finitos. Con estos ingredientes vamos a tener acompañamiento y vamos a acabar con la salsa. Así que aquí van por un platito para tenerlos ya listos para cuando salga la carnita. Y mira, este es el invitado estrella, el inigualable y el siempre increíble aguacate. Voy a sacar la mitad quitándole la cáscara. Cortamos en cuadritos coquetos y mira, mira lo que pasa cuando se fusionan dos maravillas. ¡Pum! Tu salsita con trozos de aguacate. La corona perfecta. Y ya para aventarle las últimas joyas, un poquito de cilantro encima y unos trocitos de cebolla morada bien coqueta. Y aquí la tienes, ¿eh? Una salsa increíble. En este punto la carne lleva ya 4 horas y la temperatura bajó a 160 grados centígrados. Pero está bien, ¿eh? Ya lleva un buen rato, así que no pasa nada. En este momento vamos a destapar el recipiente para el siguiente proceso. Las hojas nos ayudaron a conservar la humedad, pero es momento de destapar para que se libere. Mientras, agregamos unos trocitos de leña de manzano encima de la brasa. Aquí la vamos a dejar ahumando durante una hora para que se libere la humedad y darle un toque ahumado a la carne. Las ventilas están completamente abiertas y mira, qué bonito es contemplar un asador echando humo. ¿Verdad que sí? Esta es la última hora del proceso. Ya estamos más para allá que para acá. Al final, la temperatura cayó hasta los 130 grados centígrados. Pero con una sola bolsa de carbón nos duró bastantes horas. Esto ya está listo. Así que 5 horas fue el tiempo total que tuvimos esta carne en el asador. 4 cuando estuvo tapada y 1 hora destapada ahumándose. ¿Y qué tal quedó el resultado? Bueno más. Suavecita y deshebrándose sin hacer esfuerzo. Te menciono claramente que la capa de sabor que dejó el adobo y el sabor ahumado de la leña está muy presente. Ahí te va otra vez. ¿Qué tan suave quedó? Mira, no ocupamos cuchillo, tenedor, nada. Con las puras manos. Esto es mantequilla. Bien caliente, pero mantequilla. Mira cómo se deshebra. No hombre, qué chulada. Y el consomé, ese lo guardamos porque es puro sabor del adobo, la cerveza y el jugo de la carne. ¿Y cómo pa' qué nos sirve? Pues mira, imagínate un par de quesadillas con un puño de carnita y doraditas. ¡Eh nomás mi rey! O por ejemplo, te agarras un buen pan, lo llevas a tostar ligeramente arriba de la brasa, ¡ay nomás! Como pa' que agarre saborcito. Y unas quesadillas encima de las brasas con carne suavecita bañadas en consomé. ¡Ah papá! Te armas una buena torta con un puño generoso de carne. Consomé por encima para que se moje el pan y medio aguacatón. Ya nomás ahí un puñito de cilantro y cebolla pa' acabar. Y ahora sí, ¡vámonos recio papá! Mira, ¿Mita y mita o qué? Nomás no me le hagas el feo a la salsa, por favor. Y ponele salsita con aguacate, papá. Que amarre ahora sí. ¡Ay wey! Vamos a ver qué tal. Aprovechito. ¡Mamil wey! Es una mezcla de sabor muy, muy intensa, muy, muy diferente. El adobo, la carnita, el ahumado, la suavidad que tiene, la salsita, el aguacate. Es que como un todo, como un todo, es algo, está impresionante. Discúlpame, ahorita le seguimos a los tacos, aunque se nos enfrió un poquito, es que quiero que veas esto nada más. Y ahora es momento de probar esta belleza. No hombre, papá, discúlpame, la antojo, pero qué cosa tan bonita, no mames. No mames, no mames. Si me das a elegir entre los tacos y la torta, la torta, papá, la torta. O sea, tú pudiste ver cómo esto se deshace prácticamente sin esfuerzo. De cebradita, papá. Hombre, qué chula. Dime, qué belleza. Y te queda recalentado para buen rato, papá. Increíble. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.